¡Dale! ¡Dale! ¡Metelo! ¡Aaah! ¡Pero el R2! ¡No puede ser! ¡180 de XG, loco! Y hacemos un gol, no lo hacemos ninguno. Así más o menos me imagino a Esteban cuando creó este tweet en donde dice Estoy indignado, genero 12 o 13 chances claras de gol con Peñarol y no logro que metan más de 1 o 2 goles. Justamente ahí nos etiquetó a varios creadores de contenido. Denme una mano, dijo Esteban. Y ahí estaba Peñarol ganándole 1 a 0 a River después de generar 3,23 de XG, 23 disparos 9 a puerta. Y claro, hay muchos factores evidentemente que pueden llevar a situaciones como esta. No es una cuestión solamente de casualidad. Hay 3 factores grandes, creo yo, que cuando tenemos una buena táctica, una táctica que nos gusta y que funciona pueden hacer que nuestro equipo pierda o que no le vaya de la mejor manera. Quédense ahí que vamos a descubrirlos ahora mismo. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM. Una nueva guía, un nuevo tutorial, un nuevo... Hablemos de tácticas un poco, hablemos de fútbol. Y tengo acá unos 3 tips para contarles a la hora de analizar, como les decía yo, qué es lo que está pasando, por qué esto no funciona, qué pasa. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta muchas cosas. Vamos a ir con la parte número 1 que considero yo una de las más importantes. Y es, si el sistema que estoy utilizando, sí, tiene fortalezas o debilidades de acuerdo al sistema rival. Porque muchas veces decimos, ah, tengo esta táctica. Esta táctica la bajé, es una táctica overpowered o creé esta táctica que me parece fantástica. Y no siempre funciona así. La 4-3-3 Gehen Pressing que yo creé, por ejemplo, para el Leicester y quiero mostrarles este ejemplo. Es una táctica maravillosa. Miren cómo va este Leicester, ¿no? O sea, prácticamente la única derrota que tuvo fue por penales contra el Everton con suplentes, jugando por Carabao. Pero en realidad, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Me pasó, por ejemplo, con el 4-3-3 Gehen Pressing, jugando ante el Lyon, que es un rival evidentemente inferior por ser del I-1 ante un equipo como lo que es el Leicester. Si bien tiene muy buenos jugadores el Lyon y es un cuadrazo. Se supone que el Leicester debería ser, en teoría, con una buena táctica bien trabajada, superior. Y sin embargo, miren lo que costó, por ejemplo, poder ganarle 3-2 a este conjunto del Olympique de Lyon. Porque usa una táctica muy extraña, ¿sí? Un 3-2-2-2-1 con cuadrado muy raro. Y claro, se me hizo imposible entrarle defensivamente. Terminé rompiendo este partido cuando cambié de esquema. Tuve que cambiar de esquema porque, más, el Lyon me empezó ganando en 12 minutos, ¿sí? Y ya cuando en 38 logré el empate, ya había hecho un cambio de esquema que nos permitió revertir el partido. Y aún así, también nos complicó bastante la forma en la que paró Lyon dentro de la cancha. No toda táctica sirve para contrarrestar cualquier esquema. Y no importa lo bueno que sea, no importa los jugadores que tengamos. Si el esquema del rival tiene particularidades que nos pueden complejizar el partido, eso es fundamental y nos puede complicar muchísimo. Miren la diferencia, ¿sí? Miren lo que hice para la revancha con el Lyon. Le hice la de Bielsa, le hice la táctica espejo, ¿sí? Y seguí trabajando el jeje en pressing, seguí utilizando roles jeje en pressing. Y fíjense cómo, utilizando el mismo sistema de juego, pero cambiando obviamente el esquema, logré un resultado muy diferente, un 5 a 1, que si bien arrancamos perdiendo, fue apabullante porque en realidad fue una cuestión de la charla, ¿no? Y cómo los rendimientos a su vez fueron fantásticos por parte de todo el equipo que se encargaron de echar por tierra cualquier cosa que podía haber hecho el equipo francés, ¿no? O sea, es importante, esto es importante tenerlo en cuenta. Por más que tenga un esquema fenomenal, ¿sí? Y hay que ver qué está haciendo el rival. Y con eso también viene arraigado y de la mano el punto número 2 de esto, que es el estilo de juego versus el estilo del rival, ¿no? Acá tenemos los informes de los ojeadores. El Lyon, evidentemente, no solamente iba a jugar de esta forma, sino que a su vez iba a jugar con una mentalidad equilibrada, o sea que en realidad tampoco iba a correr muchos riesgos. Estamos hablando de un equipo que tiene a su vez línea de tres defensores, y a su vez también tiene dos carrileros y dos volantes centrales. O sea, tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete hombres, ¿sí? En cuestiones defensivas. Y aparte, fíjense, recuperador e interior mixto. Ninguno de estos dos hacen desmarques verticales, salvo a una jugada muy puntual. Entonces, hay un bloque defensivo bajo que yo tengo que poder vencer, ¿sí? Yo lo vencí justamente cuando logré parar la misma táctica en los dos partidos, ¿sí? Porque cuando cambié de táctica en el partido 1, como les dije, usé esa táctica opuesta de cuadrados, y ahí logré contrarrestar y agobiar y asfixiar al Lyon para que no pudiera quitarme la pelota. Pero este bloque defensivo bajo no lo voy a romper de cualquier manera. No lo voy a poder romper, por ejemplo, con una 4-3-3, como intenté el primer partido, porque no le entraba. Literalmente, no le entraba. Entonces, sobre todo esto, la mentalidad también es equilibrada. Entonces, hay equipos, por ejemplo, no es el caso de los Wolves, los Wolves, que es el próximo partido, también tiene mentalidad equilibrada, no tengo un informe. Pero hay equipos que juegan cauta, hay equipos que juegan defensiva, y si yo tengo una mentalidad muy ofensiva o de posesión contra un equipo defensiva, y en realidad el partido se da, que no le encontramos los espacios, eso también puede influir. No es solamente tener una táctica maravillosa, sino también tener en cuenta que el rival plantea su juego. O sea, y si no podemos entrarle, porque el equipo está totalmente volcado a la zona defensiva, me ha pasado en partidos como, por ejemplo, este con el West Ham. Tipo, el West Ham en realidad fue un partido muy defensivo, fíjense que apenas tuvo la posesión, 38%, pero en realidad disparos a puerta fue el del gol, el de Igalacho, porque después no pudimos patear al arco, no pudimos patear al arco. El West Ham se metió atrás, ¿sí? Y fíjense, Pereira, Evans, Sojunku, Sumaren, Didi, todos los jugadores de zona retrasada del campo tuvieron muy buenos puntajes, porque tenían la pelota, ¿sí? Tenían la pelota, pero no podíamos hacer nada con la pelota, porque en realidad el rival estaba muy, muy, muy cerrado atrás y evidentemente nos estaba costando generar situaciones de gol. Nos pasó en varios partidos, en varias oportunidades. Bueno, 1 a 0 en este torneo tengo un montón. Acá, por ejemplo, en Southampton me jugó 4-4-2 y también 4-4-2 es una estrategia que a veces se complejiza para utilizar frente a un 4-3-3, porque quedamos mano a mano con los chagueros, o sea, cosas así que uno tiene que estar analizando, por ejemplo, en partidos muy cerrados como este, por ejemplo, ante el Brentford, miren eso, ¿no? O sea, miren lo que es el Brentford, o sea, absolutamente defensivo, ¿no? O sea, acá tiene 8 jugadores, hasta 9 jugadores en zona defensiva, entonces es casi imposible, digamos, quebrar una defensa que está armada de esa manera. Encontramos un gol ahí de Vardy a los 62, pero se hacía un partido muy, pero muy, pero muy complejo. Hay que leer al rival a la hora de pensar por qué no funciona mi táctica, gente. Es fundamental y es clave. Y la última, la última que me parece también indispensable es qué jugadores tengo, qué calidad tienen mis jugadores, el rol que le estoy utilizando y su relación en comparación con la liga, ¿sí? Todo esto no es changa, ¿sí? No es changa, pero fíjense, mi planilla tiene acá, ¿no? Esta cantidad de jugadores, ¿sí? Acá esos 3, 6, 9 jugadores, no, 9 jugadores que son top, ¿sí? Tengo 9 jugadores que son top. Y el resto son jugadores normalitos, ¿sí? Acá tengo un montón de jugadores normales, ¿sí? Uno ni siquiera está porque está cedido. Pero los top, top son estos. O sea, si estos no están en el partido por X motivo, el partido va a ser más difícil. Eso no tengo ningún tipo de duda. Tengo muy pocos jugadores top. No tengo un 11, no, siquiera para la Premier League. Ahora, después sí, analizando un montón de situaciones, ¿sí? Hay que ver después también cómo los estoy utilizando, de qué manera los estoy utilizando. Y fíjense el caso Tilemans, ¿sí? El caso Tilemans. Y por qué digo yo comparar con la liga, ¿no? Fíjense que después, obviamente, acá está la parte de comparación, ¿no? Y sobre todo por aspectos físicos, ¿no? La liga tiene, por ejemplo, velocidad. La velocidad promedio de la Premier League, ¿sí? Está en, fíjense, en 13, ¿sí? 13 es la velocidad promedio de Premier League. Y la aceleración es también, por ahí, por 13, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Comparación con la liga. Tilemans, ¿no? Que yo les decía, no puedo hacer funcionar a Tilemans. No logro que este tipo funcione, ¿sí? Es muy lento. Tilemans es muy lento para Premier League, ¿sí? Está por debajo del promedio en velocidad de Premier League. Es exquisitamente técnico, ¿sí? Pero es muy lento, tiene muy poca fuerza, ¿sí? Entonces, es un jugador que, en aspecto físico, pierde. Pierde por donde se lo mire. Entonces, claro, uno quiere usar a Tilemans en otros roles porque sabe que tiene cosas muy positivas, ¿sí? Como esos pases, esa técnica, esa visión de cancha, tipo decisiones. Uno dice, bueno, lo pongo en la zona central del terreno. Y tengo un organizador del carajo. Pero si lo pongo en la zona central del terreno, ¿sí? A competir contra rivales que físicamente son superiores. Me van a comer a Tilemans. ¿Sí? Manchester City. Tilemans. Jugando en zona central del terreno. Acá está. Tilemans. ¿Dónde está acá? 6,6. No hizo un pase clave. Un jugador que tiene 17 pases no hizo un pase clave. Jugando en la zona central del terreno, ¿sí? Y jugando contra el City que tiene buenos mediocampistas. Brayton. Ganamos 2 a 0. Tilemans. Un pase clave. 6,6. Jugando contra jugadores como Bisú, Malalana. No los pudo superar. ¿Sí? No los logró superar. A ver si jugó... Everton. 1 a 0. Ganamos. Desastroso lo de Tilemans. 6,4. Acá al menos dio 2 pases clave. Pero jugó mal. Jugó mal en la mitad de la cancha. ¿Sí? No logró contener a los hombres de mitad de la cancha de Everton. ¿En qué momento empezamos a hacer que Tilemans juegue mejor? Cuando lo corrimos de esa zona de la cancha. ¿Sí? Hemos corrido a Tilemans de esa zona de la cancha. Entonces le dimos la oportunidad de demostrar desde otro lado. Cuando, por ejemplo. A ver si encuentro el partido acá. El partido con Arsenal. El partido con Arsenal lo gana Tilemans. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Lo cambiamos a la banda. ¿Sí? A la banda. Si es lento. Claro. Como organizador adelantado. Por banda. Entonces. Acá. ¿Sí? No tuvo la necesidad de hacer un gran despliegue físico para colaborar con la marca. Pónganle. Capaz que en un partido diferente hubiese colocado a Tilemans. No hubiese colocado a Tilemans acá porque hubiese necesitado reforzar la... La zona defensiva. Y quizás también eso pasó porque sufrimos mucho contra el Arsenal. Pero Tilemans como Oad en banda. Sin embargo. Hizo un gol. ¿Sí? Y fue jugador del partido. O sea. El fútbol pasó por él. Pasó por el número 26. Que en realidad. Este. Tiene mucho talento. Y tiene formas muy buenas de jugar. ¿Sí? E incluso. El gol que hizo. Fue con mucha inteligencia. Un jugador que. Realiza buenos desmarques. Que toma buenas decisiones. Fíjense ¿no? Este. Ahí está Sumare. Una gran jugada colectiva. Y como Tilemans cae. Este. Ganándoles justamente a Tierney. Ahí por ese sector. Para marcar el 1-0 de ese partido. Tilemans hizo un partidazo en ese lado. Yo no sé si puedo ver acá. Las estadísticas. Justamente de Tilemans. ¿Sí? Pero jugando ahí en la banda. Tranquilo. Sin molestar a nadie. El fútbol pasó por él. Tuvo un gran porcentaje de acierto de pases. Dos pases clave. ¿Sí? Acá también hizo cuatro robos. O sea. Colaboró también con la marca. Realizó entradas también por ese sector. Cometió una falta. Pero en realidad. Hizo un buen trabajo. Tuvo un juego aéreo decente. En un 50% de balones ganados. Disparó al arco. O sea. Tuvo un buen laburo. Ahí como Oad. Que en otros puestos no tuvo. E incluso contra el Lyon. Lo volví a colocar en zona central. Pero lo coloqué. Cubierto. ¿Sí? Tenía a Didi. A Sumare. Y a Desburi. Que físicamente están. Dievese mejor. ¿Sí? Y a Tilemans. En este caso lo coloqué como regista. Y realizó. Digamos. Una muy buena participación. En este sector del terreno. Con 7,2. No hizo para nada. Un mal partido. Pero estaba cubierto. ¿Sí? Tenía un montón de jugadores que le estaban arropando. En esa zona de la cancha. A Juri Tilemans. Que acá. Por ejemplo. Hizo de circuito con el Tor de Fútbol. 89 bases. Completados. Con un 92% de acierto. Una ocasión de gol creada. ¿Sí? Hasta metió un centro. Quizás falló un poco a la hora de la marca. Porque 66% de entradas. Pero tampoco tan mal. Robó pelotas. ¿Sí? O sea. Despejó balones. Acá. Cubierto. Arropado. ¿Sí? También Tilemans logró un buen rendimiento. Hay que tener en cuenta todo eso. ¿Sí? Porque también. Si yo tengo una táctica. Y quiero encajar a un jugador que no va. No va a rendir bien. Y después también me voy a decir. ¿Por qué no funciona mi táctica? Bueno. Porque estoy usando jugadores. En lugares. Donde no rinden de esa manera. Y después fíjense también. Lo que ocurre. Contra el City. Contra el United. Son dos partidos que no logré ganar. ¿Sí? Pero también tengo que entender. Contra quién estoy jugando. En relación a eso. Mi táctica puede ser fenomenal. ¿Sí? Que si tengo por ejemplo a Sojunku. Marcando a Gabriel Jesús, Sterling y Bernardo Silva. A Sojunku la pasó mal. ¿Sí? Sojunku es un muy buen jugador. Porque no es un mal jugador Sojunku. Vean sus estadísticas. ¿Sí? Pero tiene 11 en decisiones. Por ejemplo. Algo que capaz que no le ayuda mucho en defensa. ¿Sí? Entonces. Esas cosas hacen que en realidad el jugador termine pasándola mal. Ante futbolistas como Sterling, Gabriel Jesús, Bernardo Silva, De Bruyne. O sea. Jugadores que tienen una calidad superior por lejos a la de Sojunku. ¿Sí? Y a Nacho la pasó mal. Y a Nacho en este partido la pasó muy mal. Y no pudo ganarle en todo el encuentro. No pudo ganarle a Sinchenko y a Laporte. O sea. Jugó un partido nefasto y a Nacho. Jugó 6,3. ¿Sí? Y a Nacho. Vean que no es un mal jugador. No es un mal jugador. Simplemente no se halló. No se encontró en este partido. ¿Sí? Quizá también por su rol. Quizá también por cómo estaba ubicado dentro de la táctica. Uno siempre trata de colocar a los jugadores en el mejor lugar. Chodguri la pasó horrible. ¿Sí? Y no es un mal recuperador. Como recuperador es muy bueno. Pero tiene baja colocación. Bajas decisiones en realidad. Y concentración para lo que es la Premier League. Para lo que es la Premier League. ¿No? Fíjense lo que estoy diciendo y lo que les decía hoy. Comparación. Mi planilla en comparación. ¿No? Decisiones. La media está por casi 13. ¿Sí? Jugadores que están por debajo del 13 están por debajo de la media. ¿Sí? Lo que estamos hablando en este momento. Un jugador defensivo tiene que tener más de 11 para ser razonable en Premier League. Y tenía 10. ¿Sí? Está por debajo del promedio. O sea. Si eso es por debajo del promedio. Implica que equipos como el United sean superiores en esos aspectos. Por ejemplo. Como el City sean superiores en esos aspectos. Entonces ahí por mucha táctica que tenga. Tampoco va a rendir de la forma que debería rendir mi equipo a la hora de enfrentar al rival. Este partido por ejemplo. Pereira sí hizo un partidazo con 5 pases clave y 2 ocasiones de gol creadas. Le podíamos haber ganado tranquilamente al United. Tranquilamente al United jugándole de contra. Su defensa fue lo mejor del United. Porque en realidad se le complicó frenarnos al contragolpe. Y aún así no pudimos superar al equipo de Manchester. Pero hicimos un partidazo que bien podíamos haber ganado. Entonces hay que analizar todos los factores. Todos los factores. Yo por ejemplo entre el United jugué a la contra. ¿Sí? No jugué en pressing. Sabía jugar con mi táctica de contra. Porque sabía que era inferior. ¿Sí? Y me fue muy bien. En relación me fue muy bien. Para lo que podía ser el partido me fue muy bien. Entonces tengan en cuenta todos estos tres factores que me parecen fundamentales. A la hora de preguntarse o plantearse por qué lo que estoy haciendo no funciona. Así termina gente otra guía de Panda FM. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video aquí por el canal. Los quiero mucho. No se olviden de dejarle un like, un me gusta, un comentario a este video. Si quieren preguntar algo, pedir algo. Saben que acá ni bien podamos le damos respuesta a lo que sea. Así que como les dije nos vemos en la próxima. Chau chau.